Pero hoy escuché una señora de esta también, decía que... ¿Pero cuál señora? ¿A quién? ¿A Marta Colomina? No sé quién, alguien ahí del PSU diciendo, no me acuerdo el nombre, porque no me acuerdo, yo estoy viejo, ya estoy usado, señor Carreño. Ella decía que qué maravilla lo de la mujer, que había que darle a los minusválidos, a los negritos, a los blanquitos, a todo el mundo había que darle diputados y poder y hacer una sociedad plural. Le digo, mire, pero es que por esa vía no te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Si el diputado, tiene que haber diputado del municipio, pero también tiene que haber un diputado para la mujer, para los blancos, para los jóvenes, para no sé qué cosa. Entonces el país se diluye en una gran victimización de la realidad. Lo que hay es que darle derecho, que todo el mundo tenga igual de oportunidades, eso es lo que hay que garantizar, pero no las hay, porque aquí el que no está inscrito en el PSU y no es a la mecate, no va para el baile. Entonces ellos segregacionistas, ellos que segregan a la gente por ideas, usted piensa distinto a ellos y es peor que los nazis, lo persiguen peor que los nazis. Ellos son más que faquistas, ellos son malos, son gente mala. Entonces ellos agarran, la señora Tibisay agarra para rebanar a la oposición y le tiran a las mujeres, que a mí no me parece malo. Aquí estuvo una dirigente de la oposición y me dijo, mira, a mí no me parece malo eso, a mí no me parece malo eso, a mí no me parece malo es la trampocería. Él está buscando siempre cómo fregas al otro y le enredas la vida al otro para ganar lo que no tienes en voto, porque no tienes voto ya, Maduro. Maduro, tú no tienes voto, no te quieres ni tu mamá. Lamento decírtelo. No, es que con el tema de la paridad, se han escuchado tantos comentarios. El otro día yo estaba haciendo un comentario y decía, no, pero es que eso es así. Pero señora, mire, usted está hablando de un tema de dignificación de las mujeres. Mire, dignificar a las mujeres es que no estén haciendo cola para buscar un mode durante cuatro horas, que no tengan horas buscando unos pañales para atender a los muchachitos. Eso es una lucha que hay que dar, ¿por qué razón están esas mujeres haciendo cola? ¿Por qué tienen que estar con una cédula entidad en Farmatode, en Locatel, para buscar una fórmula láctea? Entonces, se llena la boca en el PCV diciendo, no, dignificando a la mujer, dándole su lugar. Anda, habla con las señoras cuando están en la cola y dice, mira, te vamos a dar tu lugar, chica, no tienes que estar haciendo cola, vete para tu casa porque ya tenemos resuelto todo. Te vamos a mandar los pañales en un carrito por puesto y todo, para que no estén haciendo cola aquí. No, chico, eso es un pariseo. Ellos de igualdad de género. Bueno, en Estados Unidos aprobaron el matrimonio, ¿por qué aquí no lo prueban? Bueno, si ellos son tan igualdad de género. Yo me acuerdo una vez que le pregunté a Chávez sobre el aborto. Bueno, los progresistas están de acuerdo en el aborto cuando es producto de la violación, cuando hay unas condiciones que lo producen. Y él no, no, porque al final ellos son más retrógrados que, mira, atrasados. ¿Por qué no asumen esas cosas que todas las sociedades modernas las están asumiendo? Y bueno, ah, ustedes quieren una mujer presidente. Yo también, Maduro, dale la cosa a Silvia. Yo estoy seguro que Silvia goberna mejor que tú, cien veces. Como que, mira, ella es como que gobierno, ¿viste? Gobierno, ¿verdad? Mira, tiene al sobrino en la tesorería, a la tía aquí, a la prima allá en la asamblea, la que se ocupa esto, la que sirve el café, la que anda en el taxi por puesto. Este, el hijito de Maduro está haciendo negocios estupendos con el maíz blanco. Ay, 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 no, no, déjala. Mira, vamos a hablar de la...